Muchas gracias, señor ministro. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con validación o derogación del Real Decreto Ley 6.2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, que, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, se debatirá conjuntamente con el Real Decreto Ley 7.2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y con el Real Decreto Ley 8.2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Para presentar los tres reales decretos leyes, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Me dirijo hoy a la Cámara, en tan extraordinarias circunstancias, para solicitar el apoyo de todos los grupos a tres reales decretos ley, adoptados en el contexto excepcional de la lucha contra el COVID-19. Antes de comenzar, me gustaría, como otros han hecho anteriormente desde el podio, mandar un mensaje de cariño y apoyo a todas las personas afectadas por la enfermedad, a quienes están en el hospital, a quienes guardan cuarentena en casa, en general, a todos los ciudadanos de nuestro país que están atravesando por momentos muy difíciles, por haber visto alterada su forma de vida de manera tan profunda. También quiero acompañar o unirme a todos los que anteriormente han manifestado el apoyo, el sincero agradecimiento, el aprecio por quienes están permitiendo con su trabajo diario que nuestro país, nuestra economía pueda seguir funcionando. No solo al personal médico, sino a quienes trabajan en los supermercados, las tiendas, los repartidores, los transportistas, los agricultores, a quienes mantienen limpias nuestras ciudades, a quienes permiten que hoy estemos teniendo esta sesión en el hemiciclo. Todos los que están haciendo que España siga funcionando son los que van a permitir que cuando esta excepcional situación pase podamos recuperar el ritmo normal de nuestras vidas y salir de esta emergencia sanitaria, social y económica lo mejor posible, lo más rápidamente posible. Desde que la enfermedad del COVID-19 comenzó a expandirse por el mundo y, sobre todo, desde que fue declarada pandemia, el Gobierno no ha parado de seguir minuto a minuto la situación para poder ir actuando de forma rápida y eficaz para hacer frente a las distintas circunstancias que se han ido produciendo. En el plano de la salud hemos adoptado las medidas de contención más duras de nuestro entorno, como habrá expuesto hoy también el ministro de Sanidad, y la misma contundencia con que hemos actuado para contener la expansión del virus marca la respuesta que estamos dando en el plano económico y social. Así, en paralelo con las medidas sanitarias, hemos adoptado un conjunto de medidas de tipo económico y social que atienden a tres prioridades claras. Luchar contra la epidemia, reforzando los servicios sanitarios y la investigación. Apoyar a los trabajadores, a las familias, a los autónomos, en definitiva, a todas las personas de nuestro país, particularmente a las más vulnerables. Y apoyar la actividad económica con medidas de liquidez y flexibilidad, aliviando los costes de las empresas para mantener un mínimo de actividad, a pesar de la intensa ralentización que está viviendo nuestro país, de modo que tengamos una base sobre la que poder construir la recuperación económica en cuanto dejemos atrás la crisis sanitaria. Se trata de medidas completamente alineadas con lo que están haciendo los países de nuestro entorno y con lo que nos están indicando los organismos internacionales. Son medidas que acompañan las decisiones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, poniendo como prioridad la protección de la salud y seguridad de las personas y tratando de minimizar, al mismo tiempo, el riesgo de que la ralentización económica tenga un impacto estructural, sobre todo en términos de empleo, que suponga un lastre para la recuperación económica y social cuando la situación excepcional pase. Además, nuestra acción está marcada por un constante diálogo con los agentes económicos y sociales de nuestro país, con las comunidades autónomas, las autoridades europeas y el resto de gobiernos de nuestro entorno. Y este es el contexto, señorías, en el que hoy traemos a convalidación tres reales decretos ley, adoptados en apenas una semana, que paso a explicar, no sin antes señalar, que el Gobierno está trabajando en otras medidas complementarias que puedan ser necesarias en las próximas semanas. Es decir, señorías, que el Gobierno seguirá tomando en el ámbito económico y social, tal como dijo el presidente del Gobierno hace una semana en esta misma Cámara, cuantas medidas sean necesarias, cómo y cuándo sea necesario. En primer lugar, me referiré a las medidas de tipo sanitario. El Real Decreto Ley de 10 de Marzo ya adoptó una primera medida para habilitar al Estado a poder llevar a cabo el suministro centralizado no solo de medicamentos y productos sanitarios, sino también de otros productos fundamentales para la protección de la salud, sobre todo de nuestros profesionales médicos, mediante la modificación de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. Como ha informado hoy el ministro de Sanidad, se ha comprado material sanitario por 432 millones de euros en virtud de esa medida. Pero es sobre todo el Real Decreto Ley de 12 de Marzo el que reforzó significativamente la financiación del sistema sanitario. Se reforzaron en mil millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del Fondo de Contingencia para atender a los gastos extraordinarios que se generen, de forma que se puedan atender de forma adecuada las necesidades sanitarias. Se adelantan 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las comunidades autónomas que tienen la primera competencia en la materia para que puedan hacer frente a necesidades inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios. El Ministerio de Hacienda ya empezó este lunes a realizar pagos por 1.434 millones de euros y el resto lo abonará el 17 de abril. También se habilita al Gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud, autorizando a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos a fijar, en caso de situación excepcional, el importe máximo de venta al público de determinados medicamentos y productos. Finalmente, el Real Decreto Ley de 17 de Marzo introdujo medidas de apoyo a la investigación para fomentar el conocimiento sobre la enfermedad en aras de desarrollar medicamentos y vacunas que ayuden a contener el impacto de futuros brotes. En concreto, se han flexibilizado los requisitos de gestión, tanto del personal como en el ámbito presupuestario, para agilizar la actuación de los centros de investigación. Se han autorizado créditos extraordinarios para dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y el Instituto de Salud, Carlos III, para que tengan los recursos necesarios para hacer frente a los retos científicos y de investigación derivados de la actual emergencia sanitaria. También se ha autorizado la realización de actividades de liberación voluntaria y utilización confinada con organismos modificados genéticamente, siempre que tengan por objeto o se demuestre su utilidad para prevenir, combatir o contener la epidemia. Y se ha modificado el Fondo de Provisiones Técnicas asociadas a la red Cervera y más de más I, para permitir la financiación de proyectos empresariales de pymes y empresas de mediana capitalización, mediante ayudas instrumentadas a través de préstamos gestionados por el CEDETI, por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. En total, se habilita una línea de ayudas que puede alcanzar los 500 millones de euros. Señorías, esta es ante todo una crisis sanitaria y por eso el Gobierno no escatimará esfuerzos ni recursos para que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de hacer frente a esta emergencia. No obstante, no se puede obviar que la crisis ha trascendido del plano meramente sanitario y está afectando de forma clara a la economía global. En un primer momento, cuando el COVID-19 todavía estaba confinado en China, el impacto económico vino a través de las cadenas de valor global, a resultas de la reducción de plantillas y de la capacidad de producción en uno de los principales centros logísticos internacionales en la provincia de Hubei. Posteriormente, con la extensión del virus a otros países, las dificultades en las cadenas de suministros se acentuaron y también la demanda de exportaciones se vio afectada, sobre todo, en el sector turístico. Lo mismo sucedió con las decisiones de inversión de los agentes internacionales en un entorno de elevada incertidumbre. Más allá de la caída de la demanda externa, las propias medidas de contención que los distintos países hemos ido adoptando en las últimas semanas también tienen un impacto directo en la demanda y en la actividad económica doméstica. El cierre de colegios, la suspensión de actos públicos, la prohibición de vuelos afectan a muchos sectores de la economía, particularmente al turismo y servicios conexos, al transporte, a la educación o a la cultura. Con el refuerzo de las medidas de contención y aún más con la declaración del estado de alarma y la limitación temporal de la libre circulación de los ciudadanos, la disrupción de la actividad económica se ha generalizado. Y todo ello se ha producido en un contexto de alta volatilidad de los mercados financieros, cuyo reflejo más evidente es la volatilidad extrema de la bolsa, las turbulencias en los mercados de materias primas y las tensiones en los mercados de deuda. Todas estas circunstancias, señorías, se traducen en una perturbación conjunta de demanda y oferta para la economía española que afectará a los ingresos de las empresas y autónomos, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en una pérdida de empleo significativa y de carácter más estructural si no se adoptan medidas urgentes de estabilización. Ante esta evolución y creciendo del impacto de la crisis del COVID-19 sobre la economía, hemos ido adoptando de manera decidida medidas proporcionadas y eficaces que responden tanto a los shocks por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, prestando una especial atención a las personas, a las familias, los autónomos, los trabajadores, para ayudarles a superar de la mejor forma posible las consecuencias de la crisis, respandando a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables, en este momento de dificultad. En el Real Decreto-Ley de 10 de marzo, ante las primeras medidas de contención, se decidió incluir los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores del sector privado como consecuencia del COVID-19 en situación asimilada a la baja laboral por accidente de trabajo, a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de seguridad social. Se trataba de dar seguridad y tranquilidad a los trabajadores y autónomos afectados por las obligaciones de aislamiento. Este tratamiento se extendió dos días más tarde al personal al servicio de la Administración Pública. Además, en el Real Decreto-Ley de 12 de marzo, se tomaron decisiones en el plano social para acompañar el cierre de colegios. En concreto, con el fin de tratar de impedir que se pusiese en riesgo la alimentación de los niños, se dotó con 25 millones de euros a las comunidades autónomas, para, mediante becas comedor, garantizar a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de los centros escolares el derecho básico de la alimentación. En desarrollo de este Real Decreto-Ley, en el Consejo de Ministros de ayer, acordamos la distribución de esos créditos, que se concederán a través de ayudas económicas directas o de prestación directa de distribución de alimentos para las familias que se beneficiaban de una beca o ayuda comedor y que sean visto afectadas por el cierre de los centros educativos. También se habilitó a las Administraciones afectadas por las medidas de contención reforzada a modificar el calendario escolar para que pudieran ordenar de forma flexible el desarrollo del curso. Estas primeras medidas sociales se vieron fuertemente reforzadas con las incluidas en el Real Decreto-Ley del 17 de marzo, que prevé una moratoria en el pago de préstamos hipotecarios para los colectivos vulnerables. Como todos ustedes saben, el Gobierno está también trabajando para dar solución a quienes se encuentran con dificultades para pagar su alquiler, teniendo en cuenta las especificidades de un mercado en el que operan entidades públicas, grandes tenedores de vivienda, otros profesionales y también personas que dependen de la renta del alquiler para poder abordar sus gastos mensuales. Además de esta moratoria, se aprobaron medidas para facilitar las gestiones de los beneficiarios del subsidio por desempleo y el subsidio para mayores de 52 años. Además de estas medidas, mediante dicho Real Decreto-Ley, se reforzaron significativamente los recursos financieros para apoyar a los colectivos más vulnerables en esta situación excepcional. Por una parte, creando un programa estatal financiado con 300 millones de euros para garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, que gestionará el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ayer, el Consejo de Ministros acordó también los criterios de distribución de este fondo social extraordinario, que se basarán en población, dispersión, población dependiente, superficie e insularidad. Con estas cuantías, las comunidades autónomas estarán en mejor disposición para reforzar servicios de proximidad de carácter domiciliario, sobre todo para personas mayores, así como los dispositivos de teleasistencia, la rehabilitación domiciliaria o el refuerzo de plantillas de los servicios sociales. Además, se autorizó a las corporaciones locales a que puedan usar el superávit de 2019 para financiar gastos en servicios sociales y promoción social. De esta manera, se han movilizado otros 300 millones de euros para que la Administración más próxima, la local, pueda dar respuesta inmediata a las necesidades de las personas y colectivos más vulnerables en este momento, de aquellos que pueden no estar cubiertos por las medidas adoptadas en el ámbito laboral. En dicho Real Decreto-Ley se prohibió también el corte de los suministros básicos de luz, agua y gas, así como de telecomunicaciones a los colectivos vulnerables y se amplió la definición de los sujetos protegidos. Se decretó la prórroga automática hasta el 15 de septiembre del bono social eléctrico. Se suspendió durante seis meses la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo, es decir, de la bombona de butano. Y también se suspendió el plazo legalmente establecido para que los ciudadanos puedan proceder a devoluciones, una medida de protección en el ámbito del consumo. Más allá de apoyar a los ciudadanos en el ámbito de su vida privada, también hemos adoptado medidas en el plano laboral para proteger los puestos de trabajo y minimizar la pérdida de empleo durante esta situación coyuntural, siempre garantizando la seguridad de los trabajadores que están haciendo que España no se pare. Así, junto con la decisión que les señalaba antes de considerar los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como accidente de trabajo para que puedan acceder a la prestación económica por incapacidad temporal, mediante el Real Decreto-Ley de 17 de marzo se aprobaron nuevas medidas para flexibilizar las condiciones de trabajo, de forma que los trabajadores puedan conciliar sus obligaciones laborales con el cuidado de niños mayores o dependientes, facilitando el derecho a la adaptación de jornada como mecanismo menos adverso tanto para el trabajador como para la propia empresa, favorecer el trabajo no presencial cuando sea posible como medio para poder mantener la actividad productiva, maximizando también el impacto de las medidas de contención en la prevención del contagio, simplificar los procedimientos de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, sin merma de las garantías y de la seguridad jurídica tanto para empresas como para trabajadores, garantizar que todos los trabajadores afectados por este tipo de expedientes a consecuencia del COVID-19 tienen acceso a las prestaciones correspondientes, aunque no cumplan con los periodos mínimos de cotización y sin que les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción, es uno de los elementos de esta red de seguridad para los trabajadores, para todos los ciudadanos que estamos estableciendo. Facilitar los ERTE es una medida que responde a la solicitud expresa y compartida de los agentes sociales y constituye un elemento muy importante porque supone que el Estado se haga cargo de los costes salariales durante esta situación. Las empresas que hagan uso de esta herramienta, en particular las pymes, estarán además exoneradas del pago de cotizaciones sociales. De esta manera, facilitamos que el ajuste del empleo sea transitorio, evitando que haya cierre de empresas y despidos que puedan ser más estructurales, de modo que el impacto no vaya más allá de lo que dure esta crisis sanitaria. Y, sobre todo, como decía hace un momento, proporcionamos una red de seguridad para los trabajadores afectados. Ahora estamos trabajando con los agentes sociales para coordinar los criterios de aplicación de los ERTE en estas situaciones excepcionales en todo el territorio nacional. Y el Ministerio de Trabajo está adoptando una serie de medidas complementarias para clarificar que en los ERTE por fuerza mayor se aplica el silencio administrativo positivo. Medidas también para agilizar la tramitación y abono de la prestación por desempleo a percibir por los trabajadores afectados. Y también medidas para garantizar que se mantiene el empleo en aquellas empresas que aborden ajustes temporales de capacidad y empleo, beneficiándose de esta facilidad de flexibilidad de los ERTE. Además de apoyar a los trabajadores dependientes, un gran bloque de las medidas incluidas en los reales decretos ley que hoy debatimos va dirigido a los trabajadores autónomos, que se encuentran en una situación de fragilidad en la actual coyuntura y a los que este Gobierno es muy sensible. Por eso, hemos actuado en tres frentes de especial relevancia para garantizar el mantenimiento de su actividad. En primer lugar, aplazamos el pago de todos los impuestos durante un periodo de seis meses, previa solicitud y con una bonificación en los tipos de interés. Esto incluye tanto las cuotas del IVA como las retenciones del IRPF y otras figuras tributarias que le son de aplicación, lo que supondrá una inyección de liquidez en el conjunto de la economía de unos 14.000 millones de euros. En segundo lugar, hemos tomado medidas para reducir sus costes y garantizarles unos ingresos mínimos si sufren una caída relevante de ingresos o tienen que cesar su actividad. En concreto, todos los trabajadores autónomos, independientemente de su forma jurídica, que deban cerrar su negocio o sufran una caída de su facturación del 75%, recibirán una prestación extraordinaria por cese de actividad, por un importe equivalente al 70% de la base reguladora. Tal y como precisó hace unos días el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esto supone un mínimo de 661 euros. Esta medida implica, además, que la Seguridad Social asumirá el pago de cotizaciones de quienes sufran una caída relevante de su facturación, como ya estaba previsto para quienes solicitaran el cese de actividad. Esta medida, señorías, va, por tanto, mucho más allá que una mera supresión de las cuotas, ya que significa que los autónomos que se queden sin ingresos, mientras dure esta situación, no solo no pagarán cotizaciones sociales, sino que, además, recibirán una prestación. Y no serán solo quienes ingresen cero, sino también quienes, pudiendo mantener su actividad, vean que su facturación cae más de un 75%. Igualmente, los autónomos con empleados a su cargo, que se vean obligados a realizar un expediente de regulación temporal de empleo, no tendrán que pagar las prestaciones de sus empleados ni las cotizaciones a la Seguridad Social, que correrán a cargo del Estado. Y los autónomos que realicen contratos fijos discontinuos entre febrero y junio en los sectores del turismo, el comercio y la hostelería, vinculados a la actividad turística, también tendrán bonificaciones en el pago a la Seguridad Social. El tercer frente, en beneficio de los autónomos en el que hemos tomado medidas, persigue asegurar la liquidez y las inversiones en este colectivo. Por eso, podrán acogerse a las medidas de garantías para liquidez de hasta 100.000 millones de euros que ha aprobado el Gobierno, de modo que puedan cubrir su circulante, pagar sus facturas o atender otros conceptos, manteniendo de ese modo su actividad y el empleo. En este sentido, ayer mismo el Consejo de Ministros aprobó un primer tramo de esa línea de hasta 20.000 millones de euros, la mitad de los cuales estarán reservados para autónomos y pymes. Los avales tendrán carácter retroactivo y garantizarán el 80 % de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, cubrirán el 70 % del préstamo nuevo y el 60 % de las renovaciones. La vigencia será igual a la del préstamo con un plazo máximo de cinco años. Además, los autónomos podrán solicitar préstamos para financiar sus proyectos de inversión a través de las líneas ya existentes del Instituto de Crédito Oficial, que ha sido reforzado con 10.000 millones de euros adicionales, y los del sector turístico también de la línea específica del ICO de 400 millones de euros que se dotó para atender específicamente a este sector. Y tanto los autónomos como las pymes que necesiten realizar mejoras en sus equipos informáticos para, por ejemplo, poder facilitar el teletrabajo, contarán con el apoyo del programa Acelera de Red.es, que se ha puesto en marcha con 250 millones de euros. Hemos puesto en marcha otro tipo de medidas que también benefician a estos colectivos, ampliar el plazo de contestación a los requerimientos de la Agencia Tributaria, regular la suspensión de los contratos públicos. En suma, son iniciativas muy relevantes, muy potentes, que se podrán ver complementadas con nuevas medidas, por supuesto, si fuera necesario, en función de las necesidades que se vayan detectando en nuestro seguimiento puntual, diario, continuo de la situación. Junto al refuerzo del sector sanitario y la red de seguridad para las personas, el tercer objetivo del Gobierno es el apoyo al tejido empresarial de nuestro país. Como he dicho, contener la expansión del virus es el objetivo primordial que tenemos por delante, pero sin olvidar que debemos evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis económica más duradera. Tenemos que lograr que esta situación sea lo más corta y menos dolorosa posible y para eso hace falta mantener el tejido empresarial y minimizar la destrucción de empleo, preservando así una base sobre la que reactivar la economía una vez dejemos atrás estas semanas difíciles. Así, las empresas en general, particularmente las pymes, también pueden beneficiarse de medidas que ya he mencionado, como los avales del Estado, las líneas de crédito del ICO, el aplazamiento en el pago de impuestos, la suspensión de los contratos públicos, la flexibilización de los ERTE, todo ello supondrá un importante balón de oxígeno para muchos negocios. También se beneficiarán del refuerzo de la cobertura aseguradora por cuenta del Estado para empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, CESTE, por un importe de hasta 2.000 millones de euros para operaciones de financiación de circulante y otras medidas, como el aplazamiento de la devolución de préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa, la posibilidad de que las sociedades mercantiles adapten su actividad a las actuales circunstancias, con flexibilidad para el desarrollo de las reuniones de los órganos de gobierno, formulación de cuentas, la celebración de las juntas de accionistas. También se flexibilizan los plazos para la declaración de concurso. En el ámbito del transporte aéreo se ha suspendido la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas, de modo que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus vuelos en las actuales circunstancias. Al margen de estos tres ámbitos específicos, refuerzo del sistema sanitario, red de seguridad para las personas, apoyo al tejido productivo, los reales decretos ley objeto del debate esta tarde incorporan otras medidas de diferente índole, pero que son muy importantes en la práctica. Agilizar el procedimiento de contratación por parte de la Administración pública de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios, no tengo que explicar nada más hoy aquí. Habilitar al Ministerio de Hacienda para realizar transferencias entre las distintas secciones presupuestarias, con el fin de reforzar la financiación de la política sanitaria por parte del Estado. Permitir al Gobierno controlar la toma directa o indirecta de participaciones significativas por parte de empresas de terceros países en empresas de sectores estratégicos en España. Agilizar los trámites aduaneros de importación y exportación en el sector industrial durante seis meses. Conceder avales para facilitar el alargamiento de los plazos de devolución de préstamos concedidos a explotaciones agrarias para hacer frente a la sequía de 2017. Prorrogar durante un año la vigencia del documento nacional de identidad. En total, señorías, el Gobierno de España trae hoy a convalidación un conjunto de reales decretos ley que suponen un importante compromiso presupuestario, un importante esfuerzo en términos de medidas en estos paquetes. Estamos hablando de la movilización de gasto público adicional, liquidez y garantías de más de 100.000 millones de euros para inyectar en la economía y movilizar, junto al sector financiero, hasta 200.000 millones de euros, casi un 20% de nuestro PIB. Como ven, señorías, son paquetes muy completos, ambiciosos, potentes, que se ven complementados día a día por otras decisiones que los diferentes ministerios vamos adoptando en el marco de nuestras competencias para ir adaptándonos a las circunstancias cambiantes y según se van detectando nuevas necesidades. Pero no podemos olvidar que superar esta situación no depende únicamente de lo que haga el Gobierno de España, de lo que haga este Parlamento, de lo que hagan las diferentes administraciones públicas. Hace falta que todos pongamos de nuestra parte, en el ámbito de nuestra responsabilidad, para superar esta situación. Fuera de nuestras fronteras, el Banco Central Europeo ya ha hecho determinados movimientos. También deben responder las instituciones europeas, que deben dar una respuesta en el plano fiscal a una crisis que es simétrica, que afecta al conjunto del bloque comunitario, que no es individualmente de ninguno de los países y que, por tanto, exige una respuesta que no puede estar circunscrita a respuestas individuales de los países. Solo podremos salir si actuamos de forma conjunta, en el plano de la salud y en el plano económico y social. Es el momento de que Europa demuestre su fuerza, dando una respuesta fiscal común, contundente y a la altura de las circunstancias actuales. Esa es la posición que defiende el Gobierno español. En esto estamos también trabajando, apoyando soluciones ambiciosas que pongan en funcionamiento los instrumentos de los que nos hemos dotado para afrontar lo mejor posible esta situación excepcional, también desde el punto de vista financiero. No quiero concluir sin mencionar dos asuntos que también convalidaremos hoy con estos reales decretos ley, que son asuntos previos al desencadenamiento de la crisis sanitaria, pero no por ello menos importantes. El Real Decreto Ley de 10 de marzo incluye la prórroga, hasta mayo de 2024, de la suspensión de los desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables por impago de las cuotas hipotecarias. Se trata de una medida muy importante y necesaria ante el próximo vencimiento de la moratoria actualmente en vigor, cuya prórroga da tranquilidad y seguridad a más de 29.000 familias. El Gobierno ha decidido, además, aprovechar para ampliar el concepto de colectivo vulnerable en aras de proteger a deudores que, a pesar de encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, no eran beneficiarios hasta este momento de la prohibición de desahucios. Así, se incluye entre los supuestos a las familias monoparentales, aunque tengan un solo hijo a cargo, y se incrementa el límite de ingresos máximos de la unidad familiar, que sirve de referencia para tener en cuenta el número de hijos y si se trata de una familia monoparental. Además, se extiende la aplicación de esta moratoria independientemente de si el adjudicatario de la vivienda es una persona física o jurídica. En el primero de los Reales Decretos Ley para Convalidación se incluye, asimismo, una disposición que complementa el régimen jurídico de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb, adaptándolo a su especial naturaleza de entidad de liquidación de activos para facilitar su continuidad y el cumplimiento de su mandato, incluyendo su programa de vivienda social. Para ello, se modifica su régimen jurídico, de modo que no se le aplique la disolución por causa de reducción del patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad de su capital social. Y, finalmente, también se modifica el Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito de 2014, para ampliar el tipo de entidades financieras ya constituidas que pueden solicitar su transformación en bancos. Con esta ampliación podrán solicitarlo también las sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico, lo cual supone evitar procesos de reestructuración corporativa, mejorando también la seguridad jurídica del sistema financiero español. Señorías, no me extiendo más. He sido muy detallada porque se trata de tres reales decretos ley que tienen mucha sustancia y que creo deben ser debatidos con la atención que merecen en esta sede. Quiero concluir subrayando dos ideas. En primer lugar, que esta crisis que estamos sufriendo es excepcional y también transitoria. Nuestro país es fuerte. Cuenta con importantes activos. El primero, como se está demostrando y durante toda la tarde en este hemiciclo hemos estado hablando de ellos, el primero de todos los activos con los que contamos es una población madura y solidaria. Y saldremos de esta situación sin ningún género de dudas. Pero de las decisiones que tomemos ahora, de la responsabilidad con la que seamos capaces de actuar, dependerá en gran medida que la recuperación tras este duro periodo sea rápida y eficaz. Esa es la filosofía que está guiando a este Gobierno y que seguirá guiándonos en las semanas que están por venir. No les quepa ninguna duda de que seguiremos actuando cuando sea necesario, donde sea necesario y haciendo lo que sea necesario para atajar la crisis sanitaria, para proteger a los ciudadanos y garantizar que la economía mantiene una base sólida sobre la que poder recuperarnos de manera rápida. Y lo haremos como hasta ahora, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, alineados con los países de nuestro entorno, cooperando con el resto de las Administraciones públicas, que tienen la responsabilidad principal en el ámbito sanitario y social, escuchando a los agentes sociales y sin olvidar a nadie, sin dejar a nadie desatendido en estas duras circunstancias, garantizando una red de seguridad. De hecho, en el contexto de la prórroga del estado de alarma que el Gobierno ha solicitado al Congreso y que será debatida a continuación, estamos ya trabajando en medidas adicionales de apoyo a los colectivos afectados, a las empresas, para seguir dando respuesta a los problemas y situaciones que se van planteando a medida que se adoptan decisiones en los distintos planos. El segundo punto que querría compartir con ustedes es el de qué hace falta que sigamos actuando unidos, con lealtad y responsabilidad. Los ciudadanos están siguiendo puntualmente las recomendaciones de las autoridades, están manteniendo la madurez y templanza que han venido mostrando hasta ahora y, de esta manera, contribuyen a superar la crisis. Las Administraciones públicas hemos de actuar de forma coordinada, apoyándonos mutuamente en la respuesta sanitaria, económica y social. Las entidades financieras han de proporcionar liquidez y apoyo a las empresas, en particular a las pymes y los autónomos, para que puedan superar del mejor modo posible esta situación. Y las empresas han de proporcionar a sus trabajadores las necesarias condiciones de seguridad y tratar de mantener el empleo, recurriendo a los expedientes de regulación temporal de empleo sólo cuando cumplan las condiciones previstas legalmente, para que los recursos públicos se dirijan realmente a quienes los necesitan. Eso, sin olvidar la responsabilidad del Gobierno y del Parlamento, que se manifiesta hoy mismo con la convalidación de estos tres reales decretos ley, con la convalidación con la que ambas instituciones cumplimos con nuestra obligación de reforzar la respuesta sanitaria, apoyar a las personas más vulnerables y sostener el tejido económico y el empleo, para intentar evitar un impacto más estructural y duradero. Por eso, quiero aprovechar para agradecer a todos su colaboración leal, que estoy convencida seguirá siendo la tónica de las semanas duras que aún tenemos por delante. Creo que los ciudadanos españoles no entenderían que fuera de otra manera cuando ellos mismos, con su comportamiento, están colaborando, permaneciendo en sus casas en la lucha contra la enfermedad. De todos depende el mañana. De que rememos unidos depende cómo y cuándo llegaremos a buen puerto tras la tempestad. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta tercera del Gobierno. En turno de fijación de posiciones, intervienen por el grupo parlamentario mixto en primer lugar el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora vicepresidenta tercera. La convalidación de estos tres reales decretos ley debe de ser tan solo el primer paso para que los españoles dispongan de apoyos con los que atajar los apuros socioeconómicos derivados de la pandemia del COVID-19. En línea con nuestro compromiso, Foro dará su respaldo a estas tres normativas, pero queremos subrayar que para ampliar su eficacia tienen que sumarse a las que complementarán las demás administraciones lo que requiere, señores ministros, del desbloqueo y la correspondiente liquidación de una vez por todas de los 28.000 millones de euros que el Gobierno de España adeuda a las comunidades autónomas. Asturias, al igual que las demás comunidades, precisa de un plan adicional para autónomos y pymes, fundado en el Compromiso Social de Igualdad de Oportunidades y que atienda los grandes impactos que están augurando las organizaciones representativas en torno a la hostelería, agencias de viajes, textil y confección, comercio, etcétera, de quienes dependen miles y miles de empleos y necesitan amparo para evitar su destrucción definitiva. Asimismo, considero imprescindible que el Gobierno atienda la petición de ampliar las medidas legislativas de apoyo a fisioterapeutas, podólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, ópticos, dietética, nutrición y demás especialidades para las que no se ha decretado el cierre de sus clínicas, consultas y establecimientos, por lo que tendrán muchos obstáculos para acceder a ERTE y ayudas públicas, tal y como ya han advertido sus consejos generales, colegios, organizaciones y asociaciones profesionales. El refuerzo de todas estas medidas urgentes tiene que llegar también, tal y como recalqué en el pleno del pasado miércoles, de acciones supranacionales para que España se pueda enfrentar a las enormes secuelas socioeconómicas derivadas de la pandemia y garantizar la cobertura del desempleo, las necesidades de liquididad de las empresas y la generación de inversión reactivadora mientras grazca la inversión privada. Lo reitero otra vez, a los planes nacionales de cada país tiene que incorporarse un factor multiplicador mediante el Europlan Económico Solidario del siglo XXI. La propia OCDE, creada al término de la Segunda Guerra Mundial para coordinar el Plan Marshall y reconstruir Europa, ya ha planteado un esfuerzo internacional coordinado para acometer a gran escala la crisis y consecuencia del coronavirus. A promover este colosal esfuerzo tiene que aplicarse sin dilación el Gobierno de España y usted, señora vicepresidenta tercera, tiene mucho que hacer ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Sayas López. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Para anunciar que nosotros, como ya dijimos la semana pasada, vamos a aprobar estos reales decretos. En primer lugar, se aprobó el del día 12 de marzo, que evidentemente tenía medidas mucho más exiguas de las que luego tuvo el del 17. Yo creo que todos compartimos la necesidad de estas medidas, más allá de que sean suficientes o haya que ir adaptándolas a lo largo de lo que dure este periodo. Respecto a las prioridades, yo creo que son tres. Lo dije también el otro día en el debate, lo remarco hoy, y creo que son compartidas con el Gobierno y con todos los grupos parlamentarios. La primera prioridad es una prioridad sanitaria, es la atención a la vida y a los profesionales que están trabajando en la primera línea de batalla. En segundo lugar, son las medidas económicas a corto plazo, que nos sirvan para paliar los efectos que en este momento está generando esta crisis sin precedentes en nuestro país. Y en tercer lugar, tendremos que pensar también e impulsar medidas a largo. Respecto a las medidas sanitarias, no me voy a centrar mucho hoy, porque mañana precisamente tenemos la comparecencia del ministro de Sanidad en esta Cámara, donde podremos abordar tanto las medidas que se recogen en este decreto como en las diferentes órdenes ministeriales de sanidad o las que ha puesto en marcha a lo largo de este periodo. Sí que quiero remarcar que yo creo que hay muy pocos españoles que estamos entendiendo qué está pasando con las compras. Cada día sale el Gobierno y nos anuncia inversiones millonarias en productos sanitarios que no llegan a los hospitales o que no están llegando a las personas que están prestando esta tarea en primera línea y algo está fallando. O bien el dinero que se dice que se está gastando realmente es menor o hay un problema en el suministro que debemos abordar. En segundo lugar, respecto a las medidas económicas a corto plazo, nosotros las compartimos y creemos que algunas se han quedado escasas, como por ejemplo las que tienen que ver con los autónomos. Nosotros pedíamos la exención de la cuota de los autónomos también del mes de marzo. Yo creo que la parálisis económica del mes de marzo es total, que está lastrando la situación de muchísimos autónomos y creo que ahí el Gobierno tendría que haber sido mucho más ambicioso. Respecto a los ERTE, nosotros compartimos la medida, creemos que es una flexibilización que va más allá de la reforma laboral del 12 y que en un momento como este es fundamental hacer. Creemos que va a ayudar a mantener en algunos casos el empleo, también ayudar a las empresas que están pasando una difícil situación. Aquí lo que pedimos es agilidad y flexibilidad a las administraciones públicas. Respecto al superávit de los ayuntamientos, creo que se tenía que haber sido también más ambicioso, no solo al superávit del año 2019. Hay ayuntamientos que tienen un importante superávit de otros ejercicios presupuestarios y que ahora mismo podrían destinar ese dinero a políticas sociales o a políticas sanitarias. Respecto al pago de los impuestos, creo que se deberían haber retrasado mucho más. Nos faltan medidas destinadas a los agricultores y ganaderos, que creo que están siendo los grandes olvidados de estos decretos. Y por último, en cuanto a las medidas alargo. Efectivamente, decía la ministra y yo estoy de acuerdo en que esta situación va a ser transitoria. El problema es que se va a alargar en el tiempo y todos los indicadores parecen que esto no va a ser una cuestión de un mes. Y no es lo mismo tener la economía parada un mes que tenerla parada un semestre. Y evidentemente eso nos indica que vamos a tener que poner unas bases económicas prácticamente de nuevo en muchos sectores. Que nos va a hacer impulsar medidas para que el empleo a largo se destroce lo menos posible y para que los sectores económicos se puedan reiniciar. Y eso nos hace que también ahora mismo tengamos que poner el foco ahí. Porque tenemos que ser conscientes de que la deuda que tiene nuestro país es una deuda de unas cifras alarmantes y que vamos a tener aún así que seguir regando de liquidez la economía española. Y vamos a tener que hacer así. Con Europa es fundamental. Yo creo que ayer tuvimos todos una mala noticia con la falta de acuerdo en el Foro Europeo. Espero que la reunión de los líderes nos amortigüe esa falta de acuerdo de ayer, pero es fundamental que la Unión Europea se une a eso. Y por último un comentario. A mí me parece que ha sido una falta de respeto y que ha sido también un punto claramente negativo utilizar unos decretos en un momento como este para incorporar al señor Iglesias al CNI. De verdad que me parece una falta de respeto. Me parece que no es el momento adecuado ni, desde luego, unos instrumentos para unas características de emergencia nacional como son estos pueden albergar una cuestión de estas características. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sayas. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra, en último lugar, la señora Bayi Canténx. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bien, señora ministra, desde nuestra perspectiva, las medidas económicas son insuficientes. Insuficientes en relación a los países del entorno, sobre todo en términos laborales. Insuficientes en relación a lo que piden las autoridades sanitarias. Insuficientes porque esta crisis no puede depender de la buena voluntad ni de los españoles ni de las españolas, ni tampoco de los empresarios. Desde nuestra perspectiva, la supervivencia colectiva de los pueblos del Estado depende de tres elementos fundamentales desde una perspectiva económica. En primer lugar, repartan la riqueza. En segundo lugar, inviertan en sanidad pública. Y en tercer lugar, aseguren la renda garantizada y suspendan ya los pagos de alquileres y de hipotecas para toda la población. Es que la clave es a qué orientamos la economía. Si a las vidas de la gente sencilla o a las necesidades del mercado y de los ricos. Vida o beneficios privados del capital. Y déjenos decirle, esta no es la mayor inversión de recursos de la historia. Ni el gasto efectivo real es un 20% del PIB. Y además, en el rescate bancario se movilizaron bastantes más ingresos públicos y también del Banco Central Europeo. Repartan la riqueza. Que esta crisis no la paguemos las de siempre, como pasó en el 2008. Usted hablaba de responsabilidad. Que se responsabilicen los bancos, las grandes fortunas y las empresas. Todos los ingresos que prevén los reales decretos son o bien de impuestos ya cobrados o bien de los fondos de contingencia, presupuestos de las administraciones públicas. Necesitamos más medidas de recaptación. En primer lugar, que el Banco Central Europeo, en vez de amenazar con nuevos planes de ajuste estructural, emita dinero sin deuda, dinero para que los estados puedan hacer frente a esta crisis. Que los bancos devuelvan inmediatamente el dinero del rescate. La ciudadanía salvó a los bancos. ¿Dónde está el dinero? Y que la monarquía ingrese inmediatamente el dinero de las herencias y a las arcas públicas y que renuncie a la asignación pública. Y preveyendo, además, una crisis larga, son necesarios también nuevos impuestos de recaptación a medio plazo. Y es que se necesita que las grandes fortunas paguen más. Se necesitan impuestos de emergencia a los grandes capitales de este país, a las familias de siempre, a las empresas de siempre. O sus beneficios o nuestras vidas. No hay más, señora ministra. Y, finalmente, que se adopten medidas también para que las grandes empresas dejen de recaptar. Suspensión de todos los pagos de todos los suministros de todas las familias. Suspensión de todos los pagos de las hipotecas y suspensión de todos los alquileres. No nos valen solo las familias vulnerables. Primero, porque los baremos son muy cortos. Y, después, porque el problema de la deuda de las familias en el Estado español es un problema mucho más grave que el que ustedes están calculando. ¿Y toda esta recaptación para qué? Pues, en primer lugar, para invertir en sanidad pública. Y, si hablamos de sanidad pública, es de justicia decir que los recortes en sanidad matan. Y esto, hoy, es una realidad objetiva. Y que, además, tienen responsables políticos. En Cataluña y también en Madrid. Porque la venta de lo público tiene clase social, pero no tiene fronteras, señora ministra. Y es un honor, desde una perspectiva política que defiende a la vida, que cada día a las ocho de la tarde la ciudadanía salga a aplaudir. Pero, escúcheme, de aplausos no vaciamos los hospitales. Pongan todos los recursos que necesita la sanidad pública. Pongan a disposición todos los recursos privados. La patronal tiene muchas más camas de las que ha puesto a disposición de la sanidad pública. Hagan el favor de intervenir, de nacionalizar. Las empresas de ambulancias en Cataluña están haciendo ERTO. Están haciendo muchísimos despidos colectivos. Hagan el favor de poner todos los recursos que hay en la privada. También las farmacéuticas. ¿Sabe usted que son las empresas que más cotizan en bolsa hoy en día? ¿Usted cree que la deuda tiene que pasar por delante de nuestras vidas? Y pongan todos los recursos sin prestación económica. No queremos tener deudas a medio plazo. Reorganicen la producción de las fábricas cerradas. Que emitan, que produzcan material sanitario. No puede ser que la gente esté imprimiendo mascarillas con impresoras 3D. Reorganicen la producción y las empresas que están paradas. Y faciliten pruebas para toda la población. Y finalmente, y a cabo, presidenta, inviertan también en renta básica. Es imprescindible. ¿Sabe cuáles son los medicamentos más vendidos en las farmacias? Los ansiolíticos. Todos los medicamentos para parar la ansiedad. La gente no sabe si llegará a final de mes. Y suspendan también el pago de los alquileres. No nos vale la moratoria. Señora ministra, no nos vale tener más familias sin saber si llegarán a final de mes sin dormir. Porque si no, está abocando usted a la ciudadanía una huelva de alquileres masiva. ¿De qué parte del dilema están ustedes, señora ministra? Nosotras del de Valavida. Y esperemos que ustedes también. Porque esto, aparte de miseria económica, nos va a costar muchísimas vidas. Gracias, señora Beí. Gracias. 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 Muchas gracias, Pilar. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizuru Arzallus. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean para poner en valor lo mejor que tiene la sociedad. Esa que durante tanto tiempo se ha atacado indiscriminadamente, pero que hoy es el escudo de la ciudadanía frente a esta crisis. Lo común, lo público, queremos poner en valor a todas las personas que lo defienden, que lo sustentan y que ahora, más que nunca, están demostrando que, además de creer en ello, hacen que sea un tesoro que nos protege, que nos salva la vida, que nos asegura el futuro, anteponiendo nuestras vidas incluso a las suyas propias. No tenemos palabras suficientes para agradeceroslo. Para todos ellos y, sobre todo, para todas ellas, para las invisibles, no solo nuestro aplauso, sino nuestro compromiso de que jamás vamos a dejar de apostar por vosotras, de defender lo público, que no es sino defender el futuro. Gracias. Hoy venimos a esta Cámara con propuestas porque no creemos que sea el momento de ajustar cuentas ni de lanzar críticas estériles. Es el momento de la responsabilidad, de la colaboración y la iniciativa. El Gobierno tiene nuestro compromiso de que actuaremos en ese sentido con responsabilidad, pero con exigencia, con el único objetivo de proteger a la ciudadanía y salvar vidas. Estamos seguras de que este es también el objetivo del Gobierno. Por eso no lo criticaremos por la gestión o por las decisiones tomadas hasta ahora, porque hayan sido más o menos acertadas. Pero sí pedimos una cosa, que la responsabilidad que estamos adoptando aquí diferentes grupos la muestre también el Gobierno y atienda las peticiones que se le están trasladando. Escuchamos como un mantra que esta crisis la pararemos juntos. Y no, no es verdad. Los bancos no están aportando nada, ni siquiera devuelven lo que deben. Las grandes empresas tampoco están junto a la ciudadanía, sino pensando en sus beneficios a costa de la salud de los y las trabajadoras. La Casa Real ni siquiera se digna a renunciar a su millonaria asignación, a una parte de su millonaria asignación, durante una crisis en la que están aportando cero. Las eléctricas, que siguen cobrando sus facturas. Los empresarios, que siguen evadiendo impuestos. No, señora Calviño, no todos estamos por parar esta crisis por igual. Porque hay unos, hay quienes ponen la vida en el centro y otros ponen sus intereses económicos. La gente trabajadora de este Estado debe ser la prioridad. Protegiendo su salud y su futuro, no pueden pagar siempre los mismos. Hablen con las grandes empresas, con la patronal, con los bancos y con quien haga falta. Obliguenles a rimar el hombro, a que asuman también el coste que les corresponda de esta crisis. Basta de privilegios para unos pocos. 60.000 millones de rescate bancario, aún sin devolver, cuando prácticamente todas las entidades financieras tienen ganancias multimillonarias. Nos obligaron a rescatarlo entre todos. Ahora deben hacerlo ellos. Grandes empresas con resultados positivos multimillonarios que pretenden que volvamos a pagar nosotros para que ellos no dejen de ganar. No queremos su falsa caridad publicitada. Queremos que paguen lo que deben y que aporten para superar esta crisis. Ni más ni menos. De ahí es de donde se sufragará el gasto que suponen las medidas para cuidar a la gente, para ampliar los servicios sanitarios y dotarlos de los equipos que no tienen. Del esfuerzo público, sí, pero también de los bancos y las grandes empresas. Es hora de asegurar que esta crisis no van a volver a pagarla los de siempre. Hoy, con nuestra abstención, vamos a permitir aprobar las medidas económicas y sociales que se han adoptado. Creemos que son el primer paso para el escudo social y económico que debemos construir, pero, efectivamente, insuficiente. Hacen falta más pasos, más profundos y de más alcance. Lo que hoy trasladamos aquí son propuestas que esperamos se recojan y se puedan llevar a efecto. Propuestas en el plano sanitario, social y económico que consideramos urgentes si queremos hacer frente a esta crisis con los menores costes humanos y sociales. Propuestas basadas en la experiencia de otros países y en las recomendaciones de organismos internacionales y expertos que paso a esplenarles. En este sentido, en cuanto a las medidas sanitarias, las más urgentes y siguiendo las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, pedimos que se comience a generalizar la realización de test masivos mediante test rápidos a la mayor parte de la población posible, comenzando por los grupos de riesgo y las personas con sintomatología leve. Igual de urgente es proveer de equipos de protección individual a todas las personas sanitarias en servicios de primera necesidad, al igual que proveer de equipos a las UCIs. Sabemos que no es fácil, pero es necesario proteger a quien nos protege y hacerlo ya. Por eso valoramos el anuncio del ministro de Sanidad sobre compra de mascarillas, test y equipos de respiración. Pero igualmente debemos extender estas medidas y equipos de protección a todas las personas que trabajan para proveer los servicios esenciales. Y mención, aparte, merece, por su importancia, la necesidad de que se ponga la sanidad privada al servicio del sistema público, garantizando la gestión directa de todos los centros, equipamientos y personal con los que cuenta la sanidad privada. En cuanto a las medidas sociales, propugnamos la suspensión del pago de hipotecas y, de manera urgente, también la de alquileres para personas en situación de vulnerabilidad, disminución de ingresos o afectadas por EREs, ERTEs o despidos. La suspensión, también, de pagos de facturas de servicios esenciales, como luz, agua y gas, para los colectivos vulnerables o con reducción de ingresos. Y permisos retribuidos para el cuidado de menores mientras dure la emergencia, que sería automática para familias monoparentales y para una de las dos personas en el caso de contar con dos progenitores. Respecto a las medidas económicas, planteamos un paquete de medidas económicas y sociales que garanticen ingresos de subsistencia y servicios públicos para toda la población, porque la clave debe ser garantizar los ingresos y servicios públicos para que la actividad económica de las empresas se pueda reemprender una vez superada la crisis sanitaria. Así, mientras dure el estado de alarma, asegurar una renta garantizada de emergencia, igual al salario mínimo interprofesional, para que toda persona que haya visto reducido sustancialmente sus ingresos pueda asegurarse los ingresos mínimos vitales que le permitan afrontar esa pérdida de ingresos. Medidas también para trabajadores, autónomos y pequeños comerciantes y empresas que supongan una cobertura especial de desempleo para trabajadores y trabajadoras precarias, fijos, discontinuos o temporales, que no tienen en el momento actual derecho a tener cobertura, acompañadas también de la suspensión de liquidación de obligaciones fiscales y prohibición de baja en régimen general, autónomo y cualquier otro asimilado por impago de cuota mensual. Respecto a los autónomos, creemos que el porcentaje de pérdidas para acogerse a la prestación extraordinaria debería ser más bajo. Ahora está, efectivamente, en el 75%, tal y como ha señalado la ministra Calviño, pero debería ir acompañado también, debería ser más bajo y debería ir acompañado de la suspensión del pago de los alquileres comerciales y de los suministros. La prohibición de despidos económicos durante la crisis también es una medida necesaria, tanto en el sector público como en el privado, como ya ha decidido Italia. Deben tomarse medidas para garantizar el empleo, prohibiendo los despidos, eres y ertes, en empresas que sobrepasen un determinado umbral de facturación o que hayan tenido beneficios en el año previo. Como ya ha aprobado la Unión Europea, hay que dejar también sin efecto de inmediato el techo de gasto y flexibilizar la de regla de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y como no podemos permitir que nadie se aproveche de esta situación, por eso debemos plantear la especulación con bienes de primera necesidad, sanitarios y de dinero en efectivo. Y para ello se debe bloquear el precio de productos de alimentación, los de primera necesidad, así como los sanitarios y el transporte. Somos conscientes de que todas estas medidas suponen un esfuerzo económico y financiero enorme para las arcas públicas. Por eso planteamos tomar ya las medidas que durante demasiado tiempo no se han atrevido a tomar. Proponemos que no se deje todo el peso en las espaldas de la mayoría social, que es quien va a sostener finalmente, si no, todas esas medidas. Por eso planteamos una serie de medidas fiscales y que se aprueben una serie de modificaciones urgentes. Entre ellas, un impuesto a la banca que haga retornar como mínimo los 60.000 millones de rescate bancario que aún los grandes bancos adeudan a las arcas públicas. Y un impuesto especial también a la riqueza y a las grandes fortunas que afecte al 1% más rico del Estado. Téngase en cuenta que 52.000 personas en el Estado español tienen entre 4,5 y 9 millones de euros de patrimonio. Más de 890.000 personas tienen entre 1.000.000 y 4,5 millones de euros. Y téngase en cuenta también que solo 200 de las 600 mayores fortunas pagan el impuesto de patrimonio. Es hora de que estas personas pongan una parte de su riqueza al servicio de la ciudadanía, de lo público. Como he dicho antes, no es momento de falsa caridad, sino de aportación justa y efectiva. Y me gustaría recordar que es posible hacerlo, como ya se demostró en Guipúzcoa, territorio que se puso en práctica este impuesto con acierto y buenos resultados. Todo esto en colaboración y acuerdo con los territorios con capacidad fiscal propia, como es el caso de nuestro país. Subrayo, colaboración y acuerdo. Creemos que son medidas de sentido común que buscan proteger a la gente y permitir la recomposición económica de las familias y el tejido productivo. Espero que ustedes las compartan también. Y termino. He dicho al inicio que no haría crítica directa alguna, pero sí que haré una. A la derecha. Conténganse y piensen antes de hablar. Porque la responsabilidad de la situación extrema que vivimos la tiene el sistema que ustedes tanto defienden. El sistema que está poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Ustedes son los mayores responsables de la desastrosa situación de la sanidad pública. Son los responsables de los mayores recortes, del saqueo de lo público. Por eso les digo que paren sus críticas, por respeto a la ciudadanía, por respeto a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública que se están dejando la piel en condiciones inhumanas. Por respeto a todos y todas las trabajadoras que cada día se ven obligadas a ir a trabajar porque los grandes empresarios se niegan a dejar de ganar dinero aún a riesgo de poner vidas en riesgo. Ustedes no tienen legitimidad para hablar en nombre de la sanidad pública que recortaron y privatizaron sin escrúpulos. Salgan a la ventana o al balcón y escuchen el sonido atronador de los aplausos a la sanidad pública cada día. Ahí tienen la mejor respuesta a sus políticas y a sus críticas. Señora ministra, señorías, la vida de la gente, su futuro está en sus manos. Es su responsabilidad y también la nuestra protegerles y asegurarles un futuro digno. Seamos todos y todas responsables y estemos a la altura. Gracias. Muchas gracias, señora Izburua. Gracias. 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 Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV, tiene la palabra el señor Legardo Oriarte. Gracias. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias. 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 3.434 fallecidos y 47.610 contagiados conocidos. Y esto solo en 16 días naturales en los que se han aprobado tres decretos leyes que hoy debatimos su convalidación. Se han suspendido elecciones, se han suspendido elecciones, la OMS, como decía, ha declarado una pandemia internacional, se han cerrado fronteras y se ha infectado la economía, produciendo su disrupción. Y vemos una crisis social sin precedentes cercanos a escala internacional. Por esto consideramos, como decía, indubitada la extraordinaria y urgente necesidad para adoptar medidas a través de decretos leyes. Centrándonos ahora en el contenido de estos tres decretos leyes y que debatimos su convalidación y sin necesidad de entrar en detalle en sus medidas concretas, que algunas las referiré en el siguiente punto del orden del día, el Grupo Parlamentario Vasco los considera pasos en la buena dirección, aunque lo más probable es que tengan que irse adaptando según evolucione la situación generada por el coronavirus. Los efectos que esta pandemia va a producir, como ya se ha señalado en la economía y en lo social, son inciertos e indeterminados, pero se auguran importantes. Por el desplome, como decía, de los mercados y la paralización de una parte importante de la actividad productiva. Y que lleva aparejada el desempleo, que esperemos que sea temporal, para numerosas personas trabajadoras. Y por ello se hace necesario una respuesta coordinada de todo el tejido institucional, incluido el europeo, para mitigar las repercusiones negativas en la economía y en las personas. Las medidas sanitarias, las medidas económicas y las medidas sociales deben interactuar, deben dialogar entre ellas de manera equilibrada y dinámica para, conteniendo la expansión de la pandemia, intentar no caer en un coma económico, dando a su vez cobertura a las personas y colectivos en situación más débil. Ahora, más que en otros momentos, conviene recordar eso de que solo se va más rápido, pero juntos se llega más lejos y sin dejar a nadie atrás. En este sentido, las medidas contenidas en los decretos leyes, junto a las que se implementan por todos los niveles institucionales, creemos que caminan en la dirección de reforzar la protección de las personas trabajadoras, evitar que las personas vean mermado su poder adquisitivo, amortiguar las pérdidas de renta por falta de empleo, mantener el estado de ralentí al tejido productivo sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad y combatir esta crisis aguda sanitaria. Medidas e iniciativas que, a buen seguro, requerirán otras y, para lo que será necesario, la ayuda de Europa a través de mecanismos, entre otros, el MEDE, programas de compra de activos, suspensión de las reglas fiscales y el avance en la mutualización de los riesgos. Y es que la coordinación de la respuesta a nivel europeo es ya una necesidad ineludible. En definitiva, estos decretos leyes contienen medidas en la buena dirección, pero para que sean eficaces requerirán no solo la rapidez en la implementación, en su implementación, algunos de ellos tienen una vigencia muy limitada de un mes, y, sino también, no perder de vista, la imprescindible formulación de un plan de recuperación económico a futuro con medidas, como decía, no solo económicas, sino también fiscales y sociales, ante la perspectiva de que la crisis se alargará en el tiempo. Voy finalizando, presidenta, manifestando que apoyaremos la convalidación de los decretos leyes en la consideración, como decía, que son pasos en la buena dirección, sin perjuicio de las observaciones complementarias que ya he anticipado, que a los mismos hemos presentado a través de las propuestas de resolución con ocasión del siguiente punto del orden del día, y que, aunque muchas de ellas no han sido admitidas por la mesa, las detallaré en el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, ministro. Muchas gracias, señor Legarda. Muchas gracias, Pilar. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministra y vicepresidenta. Vivimos tiempos convulsos. Estos días, la sociedad española asiste conmocionada a una escalada de dolor y preocupación por las cifras de compatriotas que pierden la vida por el COVID-19, mientras miles y miles resultan cada día contagiados. Quiero homenajear de nuevo, porque es lo menos que se merecen, a todas las víctimas del COVID y a sus familiares en el primer debate sobre el plan de choque contra la pandemia. Mi compromiso, el de Inés Arrimadas y el de todo el Grupo Parlamentario Ciudadanos, es estar a la altura de vuestros sacrificios. Vamos a darlo todo en nuestro trabajo diario para cuidar la salud de los españoles y proteger vuestro medio de vida. Señorías, estamos sufriendo uno de los mayores golpes de nuestra historia reciente y la amenaza sanitaria más grave del último siglo. Cada día nos despertamos con cientos de fallecidos y miles de nuevos infectados por el coronavirus. En momentos tan duros, cuando nuestro mundo tal y como lo conocemos se tambalea y literalmente se para, las cosas que de verdad importan adquieren un brillo especial. Y por eso, precisamente hoy, quiero enviar a los españoles un mensaje de esperanza, porque sé que lo vamos a conseguir. Y lo sé porque, al igual que nosotros, todos los ciudadanos están luchando en estos momentos por sus padres y abuelos, por sus hijos y sus familias, porque todos sabemos que lo estamos haciendo por quienes nos rodean antes que por nosotros mismos. Señorías, nuestros mayores son el gran tesoro de España. A ellos hay que insistirles, a ellos no hay que insistirles en que se queden en casa ni hablarles de la necesidad de tomar medidas drásticas. Son la generación más resistente de la historia. Son fuente de inspiración y de recogimiento a la hora de afrontar momentos difíciles. Debemos avanzar por este duro camino que nos plantea el coronavirus con la callada aceptación del deber de nuestros mayores, pero también con la valentía de nuestros hijos. La crisis del coronavirus está escribiendo una página más, extraordinaria, sí, pero no más que la crónica en su conjunto, del pacto entre generaciones que ha levantado este gran país en el que vivimos. Los españoles del futuro nos examinarán por cómo nos comportamos ahora con estos padres de la democracia que son nuestros padres y nuestros abuelos. Estar a la altura de lo que se merecen no es una opción, sino un imperativo moral. Nos estamos enfrentando a una situación que hace unos meses nos habría parecido inimaginable. Estamos luchando uno a uno para quedarnos en casa con la familia, inventando fórmulas a diario para entretener a los más pequeños, para salir a trabajar al hospital o patrullar las calles, para ayudar a ese vecino mayor que está solo. Y estamos luchando también como sociedad para salir al balcón puntualmente o para convencer a los nuestros de que se queden en casa. Todos echamos de menos a los nuestros. Pero a pesar de todo lo malo, estamos viendo una sociedad por la que vale la pena seguir aportando nuestro granito de arena. Personas desconocidas que de pronto comparten lazos de solidaridad, unión y afecto como consecuencia de una adversidad imprevista como esta. Imaginemos por un momento el día de después. ¿Qué no podremos conseguir los españoles unidos si derrotamos a este virus? Cada día será un poquito más duro, lo sabemos, pero nuestra determinación es acumulativa. Todos los comportamientos solidarios, todos los pasos dados en la buena dirección, todo lo bueno que hemos conseguido juntos, nos servirá ahora de fuerza. Ciudadanos es un partido de Estado. Desde nuestra posición central hemos intentado ser responsables desde el primer minuto. Nos hemos adelantado a la hora de solicitar medidas contundentes y también en ser los primeros en cerrar filas con el Gobierno de la Nación, a pesar de que este Gobierno no es un Gobierno de ciudadanos. Inés Arrimadas dio públicamente todo nuestro apoyo al Ejecutivo para que se pusiera en marcha de una vez y acelerase y adoptase medidas contundentes a la mayor brevedad posible. Tendimos la mano al Gobierno desde este Parlamento y arrimamos el hombro desde las cuatro comunidades autónomas donde gobernamos para salvar vidas primero y salvar empleos después. Agradecemos al Gobierno que aceptara algo antes, escuchando primero y adoptando después medidas en la línea de lo que nosotros hemos ido proponiendo. Primero, decretando el estado de alarma. Segundo, aprobando decretos económicos que han incorporado buena parte de nuestras propuestas para congelar sin destruir la economía. Lo celebramos porque quienes salen ganando, insisto, son los españoles. Es evidente que se podría haber actuado antes, que la incertidumbre ha destruido empleos, que el miedo a lo desconocido ha bajado la persiana y echado la llave a muchos negocios. Peleamos contra reloj y vamos tarde, pero estamos a tiempo. Señorías, el Gobierno, como han podido ver los españoles desde el primer día, está recibiendo de parte de Ciudadanos lealtad absoluta y un apoyo sin reservas en esta crisis tan complicada. Pero para que la colaboración sea total y lo más efectiva posible en la lucha contra el COVID-19, es necesario que el Ejecutivo esté a la altura de la lealtad que recibe y cumpla sus funciones con máxima transparencia. Porque no es de recibo, señores del Gobierno, aprovechar un decreto de medidas económicas contra el coronavirus para colar una cláusula que mete al vicepresidente del Gobierno en la comisión del CNI. Nosotros estamos siendo responsables y precisamente por eso les pedimos que respondan con la misma responsabilidad. ¿Qué emergencia nacional motiva que el señor Iglesias se brinde en la comisión del CNI? Explíquenlo, porque ese uso partidista solo ahonda en una brecha perjudicial entre Gobierno y oposición que en Ciudadanos no creemos conveniente en un momento como este. Porque, insisto, tenemos una crisis muy grande por delante y es nuestra obligación aportar soluciones. Señorías, en estos momentos debemos tener en cuenta otro peligro, la autocomplacencia. Estamos avanzando y hay unidad en esta Cámara, pero queda mucho por hacer. En Ciudadanos estamos preparados, vamos a seguir a la vanguardia proponiendo medidas. Por eso, desde aquí les pedimos un plan de choque contra el coronavirus en residencias de mayores, más protección para nuestros sanitarios, más equipamiento de UCIs y más test de diagnóstico, más coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para reforzar los controles de aislamiento y evitar al máximo todos los desplazamientos y aglomeraciones innecesarias. También les pedimos autorizar a los ayuntamientos a emplear sus casi 5.000 millones de superávit para que los puedan utilizar en asistencia sanitaria. miren, salvar vidas debe ser nuestra prioridad, pero también debemos salvar empleos. Señorías, desde el primer momento en Ciudadanos planteamos una triple garantía económica, la salarial, la de liquidez y la fiscal, para que las familias, los trabajadores, las empresas y los autónomos pudieran afrontar este duro golpe con certidumbre y confianza. Estoy pensando en quienes estos días ven su jornada reducida o se ven abocados a un ERTE o en los autónomos que no saben si finalmente van a poder acogerse o no a las medidas de este Real Decreto Ley. Os escuchamos, os comprendemos y trabajamos cada día para daros una solución personalizada a cada uno de vosotros. Una de las premisas que planteábamos era la garantía de que los trabajadores no perderían su salario aunque su jornada se viera reducida. Teníamos claro que no podíamos dejar a los trabajadores a su suerte mientras se tomaban las medidas necesarias para luchar contra el virus. También éramos conscientes de que no podíamos dejar que este coste recayera exclusivamente sobre las empresas. Sería completamente inviable además de injusto pedirles que hagan frente a los mismos costes laborales sin ninguna ayuda mientras sus pedidos se cancelan y sus ingresos caen en picado. Teniendo todo ello presente desde Ciudadanos presentamos al Gobierno una serie de medidas destinadas a facilitar que las empresas pudieran extremar el distanciamiento social proteger a los trabajadores y paliar el impacto económico del virus sobre el empleo. Que empresas y trabajadores tuvieran a su alcance mecanismos para adaptar el horario o la jornada de trabajo o establecer o reasignar turnos escalonados para cumplir el trabajo a distancia. Que las empresas pudiesen acudir de forma sencilla a los expedientes de regulación temporal de empleo para reducir jornada o suspender el contrato de los trabajadores con carácter temporal permitiendo así mantener el empleo y evitar el recurso a los despidos. Que los trabajadores afectados por un ERTE no se les exigiese periodo de carencia para cobrar el paro ni a las empresas afrontar las cotizaciones sociales. Señores del Gobierno les agradecemos que hayan escuchado algunas de estas propuestas y hayan incorporado muchas de estas medidas en su plan económico contra el coronavirus. Estamos dando pasos en la buena dirección pero tengo que decirles que no lo estamos haciendo bien con los autónomos. Discrepo en esto con usted señora ministra. Miren, estamos a 25 días a día 25 perdón y en menos de una semana se les va a pasar a todos los autónomos la cuota de marzo. A día de hoy los autónomos no saben si van a poderse acoger o no a las ayudas ni en qué condiciones. Hay profesionales que son un orgullo para este país y que no saben qué va a ser de sus negocios que miran al futuro con incertidumbre. No podemos decirles a los autónomos que vayan a pedir un crédito al banco que se endeuden para pagar la cuota y los impuestos. Esta es otra paradoja más de su plan de choque. Por contra tenemos que permitirles paralizar la cuota las cotizaciones sociales y los impuestos hasta que pase esta crisis y ponerles facilidades desde el Gobierno no meterlos en más papeleos con las gestorías que ya están de por sí hasta arriba. Señores del Gobierno los autónomos siempre arriman el hombro crean riqueza y empleo y son uno de los colectivos más vulnerables de esta crisis. Es nuestra obligación ayudarlos. Por eso en Ciudadanos hacemos nuestras las propuestas de las asociaciones de autónomos para que se congelen las cuotas y las cotizaciones para que los autónomos que tienen que cuidar a un menor o una persona mayor por el cierre de colegios o centros de mayores no paguen cuotas y también puedan disfrutar de estas ayudas para que la seguridad social se haga cargo de las cuotas desde el primer día de baja y no a partir de los dos meses como sucede ahora. Que aquellos que retomen su actividad tras el coronavirus disfruten de una tarifa plana que cambie su cuota de autónomos por una de 60 euros al mes durante el primer año. De esta crisis tenemos que salir todos juntos. No podemos abandonar a nadie a su suerte. Tenemos una obligación moral con nuestros autónomos. Estamos a tiempo de rectificarlo y de cambiarlo. Ciudadanos es el partido de los autónomos y seguiremos trabajando para que tengan el apoyo y la ayuda que se merecen. Una vez que hemos garantizado los salarios de los trabajadores y que estemos apostando fuerte por nuestros autónomos debemos centrarnos en la garantía de la liquidez. Es muy sencillo que ninguna empresa solvente que se vea en peligro o vea en peligro su viabilidad por un problema puntual de crédito y aquí entran en juego los 100.000 millones de euros en avales. Sin embargo, en el Real Decreto no se detalla la articulación de esta medida. Desde aquí le pedimos al Gobierno que concreten en el menor tiempo posible los mecanismos para poder poner los avales a disposición de las empresas y abundando en nuestra línea propositiva les pedimos que sean las propias entidades financieras quienes ofrezcan las líneas de crédito, que el dinero llegue a la empresa en un plazo de dos a cinco días, que el periodo de pago no sea inferior a dos años a no ser que el cliente lo pida, que los tipos de interés sean los correspondientes a los créditos de mayor solvencia y, por último, pedimos que los créditos ICO puedan cubrir las necesidades a corto plazo de liquidez de las empresas flexibilizando las condiciones y los requisitos de riesgo y temporales con que se conceden habitualmente. Desde Ciudadanos hemos solicitado con insistencia también una moratoria fiscal para que ninguna empresa o autónoma afectada por esta crisis tenga que desembolsar durante este tiempo el impuesto de la renta sobre las personas físicas, el IVA o el impuesto de sociedades. Las medidas recogidas en el segundo decreto van en la buena dirección, señora ministra, aunque se quedan cortas. Creemos que la moratoria fiscal debería haber ido más lejos, tanto desde el punto de vista de los contribuyentes que pueden beneficiarse, como desde el punto de vista de la cuantía de las deudas tributarias. En Ciudadanos abogamos por extender la moratoria fiscal a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Extender la moratoria también a las cuotas de la seguridad social. Por último, creemos que el Ministerio de Hacienda debería aplazar la presentación e ingreso del impuesto de la renta de 2019, cuya campaña comienza en apenas dos semanas. Es de justicia que los contribuyentes que ya se han visto suficientemente perjudicados por esta crisis tengan la oportunidad de aplazar la declaración de la renta si les sale a pagar. También nos preocupa el rumbo fiscal de este Gobierno. Necesitamos un compromiso de que, tras la crisis del coronavirus, no se van a subir los impuestos a las familias, a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas o a los autónomos. Ciudadanos ofreció hace semanas su apoyo para la tramitación urgente de unos presupuestos de emergencia nacional, pensados, diseñados y calculados para hacer frente a esta crisis. Exactamente lo contrario de lo que se ha planteado hasta ahora, necesitamos políticas de apoyo a las familias y a los autónomos y que sirvan para sostener a las empresas y no para destruir empleo. Y para ello necesitamos unos presupuestos de emergencia nacional, serios, rigurosos y que sepan cuadrar las cuentas. Piensen en quién quieren tener a su lado cuando llegue el momento de pagar las deudas. Nuestro grupo les tiende la mano en un momento de responsabilidad por el bien de todos los españoles. Señorías, esta es una prueba de resistencia de nuestra ciudadanía. Como siempre, los españoles vamos a estar a la altura y vamos a dar ejemplo. Cuando hablamos de nosotros, el optimismo es realismo con pruebas porque no hay nada más que mirar atrás para saber que saldremos adelante como ya hemos hecho, como hacemos siempre que nos damos la mano. Saldremos adelante como siempre hemos hecho cuando nos hemos dado la mano. No hace tanto superamos dos guerras mundiales y fuimos capaces de poner en pie la Unión Europea. Superamos una guerra civil y 40 años de dictadura. Supimos construir una democracia ejemplar que ha traído el periodo de mayor paz, libertad y prosperidad de nuestra historia. Señorías, somos un gran país. Saquemos de esta crisis esta conclusión e intentemos recordarlo cada vez que volvamos a esta tribuna. rindamos a los españoles el mejor homenaje que podemos rendirles. Seamos el eco de su unión. Arrimemos el hombro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil. Gracias, señora Presidenta. Avanzábamos la semana pasada que considerábamos las medidas sociales y económicas adoptadas para atajar las consecuencias del coronavirus claramente insuficientes, por lo menos en cuanto a la protección de los sectores más desfavorecidos, de los trabajadores y trabajadoras y de los autónomos. Insuficientes cuando no injustas, porque claramente injustos para Galiza son los criterios de reparto del Fondo Social Extraordinario. El nuestro es un país con una población envejecida y hábitat disperso que encarece los servicios. Y por ello, aun cuando el objetivo prioritario en este momento debe ser proteger uno de los sectores más vulnerables, el de los mayores, este criterio solo pondera el 2,3% frente al 90% de la población. Igualmente, perjudicial para Galiza es ese 1, 1,3% que pondera la dispersión. El desequilibrio entre los criterios es tal que al final no va a recibir más fondos quien más los necesite. Lamentablemente, llueve sobremojado porque este es un problema que Galiza arrastra históricamente en todos los procesos de financiación que dependen del Estado. Injusta es también la opción del Gobierno por agilizar los ERTE. En este momento son ya casi 18.000 los ERTE solicitados en Galiza y más de 95.000 los trabajadores y trabajadoras gallegas afectadas. Todos ellos, todas ellas, abocados a pérdida de salario porque ni siquiera se previó completarlo con ayudas públicas y merma de extras y vacaciones. El BNG defendía y defiende que habría que optar por garantizar el mantenimiento del empleo de los derechos laborales y de los salarios como hicieron, por cierto, países en nuestro entorno prohibiendo los despidos por razones económicas durante el periodo de emergencia sanitaria y apoyando económicamente a las pequeñas y medianas empresas para mantener los salarios. Defendimos y defendemos apoyar económicamente de forma más decidida a los autónomos que tuvieron que cesar su actividad como están haciendo otros países. También suspender el pago de alquileres tanto de particulares como negocios obligados a cerrar y apoyo económico para hacerle frente como a los costes de servicios básicos como agua, gas o electricidad. Defendimos y defendemos condonar el pago de las hipotecas por lo menos durante cuatro meses para todas las personas afectadas por la pérdida de empleo de ingresos y debe hacerse además por qué es de justicia con cargo al rescate bancario a los más de 60.000 millones de euros no recuperados que pagamos todos nosotros. Es hora de que esos recursos públicos reviertan en beneficio público, que paguen los bancos y que paguen también los borbones, claro que sí. En nuestra opinión es urgente y necesario porque la Administración pública debe dar ejemplo a actuar para que las empresas que prestan servicios externalizados paralizados puedan mantener todo el personal y percibir lo equivalente a los costes salariales así como retirar la tasa de reposición de efectivos para reforzar los servicios públicos. Reclamamos igualmente que se extiendan las medidas de protección a sectores específicos como las de las personas empleadas del hogar, la cobertura de desempleo en las mismas condiciones para las personas con contratos temporales o de ETTs que ya fueron despedidos desde el inicio de la crisis así como una aplicación adecuada a sectores como el de la pesca y el marisqueo tan importante en Galiza y que está sufriendo una caída brutal de precios y por lo tanto de ingresos. Entendemos que en este contexto es necesario derogar la normativa de estabilidad financiera así como la reforma constitucional de 2011 que la sustenta y modificar la legislación estatal de estabilidad presupuestaria ya que limita enormemente la capacidad inversora y de mejora de los servicios públicos de la Administración gallega y de los consellos. Y lo que sí no entendemos de verdad es que en este contexto ni siquiera accediesen a revisar los plazos de las declaraciones trimestrales del IVA que finalizan el 20 de abril o del IRPF siquiera por razones sanitarias para evitar el riesgo de contagio en gestorías y entidades financieras o que los autónomos en su mayoría confinados en sus casas reciban en su banco la cota de marzo. No es justo y es triste pensar que el coronavirus no da tregua y parece que Hacienda tampoco. En definitiva y finalizo creemos que era y es necesario dotar medidas más ambiciosas y decididas para garantizar que esta crisis no la pagamos una vez más los mismos los trabajadores y trabajadoras que frente a la caída de ingresos en negocios y familias era y es necesario un auténtico plan de choque que proteja a los más vulnerables en esta situación de emergencia y siente las bases de la recuperación futura. Por eso aunque teniendo en cuenta el contexto difícil en que estamos vamos a facilitar que este decreto se convalide no vamos a votarlo favorablemente. Obrigado. Muchas gracias señor Regón. Gracias. Gracias. Muchas gracias Pilar. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván. Gracias. Gracias. Muchas gracias señora presidenta señoría señora vicepresidenta me van a permitir que antes de comenzar comience saludando a todos los vecinos de España pero en primer lugar a los míos en mi calle dentro de cinco minutos se va a aplaudir no he faltado ningún día al balcón para aplaudir hoy habrá mucha gente que salga y lo hará en una semana muy dura en una semana difícil en una semana en la que estamos asumiendo datos que van a ser muy duros y quiero recordarles a mis vecinos y a todos los vecinos de España que los momentos más difíciles son los que a menudo templan a un pueblo y que los malos días van a pasar y que vamos a salir de esta. Decía la antropóloga se cuenta que la antropóloga todavía está circulando una anécdota sobre una antropóloga feminista norteamericana Margaret Mead a la que un día una estudiante le preguntó cuál era el primer signo de civilización en una sociedad cómo se podía saber cuál era el primer signo de civilización y los estudiantes hacían quinielas sobre si eso era el arado sobre si era un anzuelo sobre si era una piedra para afilar o sobre si era el descubrimiento del fuego y la profesora respondió diciendo que el primer signo de civilización que ella podía datar en una sociedad es un hueso de fémur que se había fracturado y que después se había cicatrizado porque era imposible que un fémur hubiera curado si no era con la ayuda de alguien en sociedades sin civilización en comunidades sin civilización un fémur que se rompe supone que uno no puede buscar agua no puede conseguir comida o no puede huir de los depredadores el primer fémur cicatrizado indicaba que por primera vez en la humanidad no éramos desconocidos el uno para el otro sino que teníamos instituciones de solidaridad que cuidaban también de los que habían tenido mala suerte o de los más débiles y ese es exactamente el desafío que tenemos por delante hoy hoy no tenemos la elección de si salvarnos de esta situación individual o colectivamente incluso por egoísmo individual la única salida racional es la salida en común es imposible salir de esta si no es con un estado fuerte si no es con una comunidad fuerte si no es retrocediendo en algunos de los errores que cometimos en los años de la anterior crisis enmendándolos y saliendo hacia adelante con medidas que aseguren que nos cuidamos yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta que se utilicen metáforas bélicas y es verdad que no estamos librando una guerra de violencia de balas no se trata de matar a más gente se trata de salvar vidas pero sí que es verdad que estamos librando un esfuerzo sostenido no es una catástrofe natural que pase en un día es un esfuerzo sostenido es un esfuerzo del que sólo podemos salir si conseguimos aunar todas las manos y todos los esfuerzos por encima de cualquier interés particular y es un esfuerzo que al día siguiente nos va a combinar a la reconstrucción de todo lo que haya sido destruido es ya un consenso que esto hay que hacerlo que esto hay que hacerlo cueste lo que cueste que tanto en el frente sanitario para salvar vidas como en el frente económico para proteger a las familias para proteger a las empresas para garantizar que después de la crisis sanitaria no tenemos esperando una segunda crisis hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos los números de la crisis sanitaria ya se han dicho cerca de 3.500 fallecidos cerca de 50.000 contagiados nos asustan y nos indican que hay que hacer mucho más y los números del impacto económico ya apuntan a ser devastadores 2,5 puntos del PIB en la zona euro perdidos hasta un 12% de reducción del PIB en España este trimestre cerca de 100.000 empleos perdidos cada día de la primera semana de confinamiento 100.000 empleos perdidos me hubiera gustado que la Unión Europea lo entendiera me hubiera gustado que la Unión Europea hubiera puesto más de su parte para paliar esta situación y para un plan ambicioso que nos permitiera hacer frente a esta crisis básicamente porque si necesitamos la Unión Europea es exclusivamente para esto creamos la Unión Europea para momentos como este ojalá la Unión Europea se diera cuenta pero si no se da cuenta es el gobierno español el que tiene que tomar la decisión de anticiparse y de ir más lejos tanto en el frente sanitario parando toda la producción que no sea inmediatamente imprescindible para el sostenimiento del país hoy han fallecido dos trabajadores de la empresa municipal de transportes en los autobuses de Madrid porque no tienen la protección suficiente hay que parar toda la protección y garantizar que quien trabaja trabaja plenamente protegido y en el frente económico hace una semana en un pleno como este con un poco menos de gente utilicé la metáfora de que necesitábamos poner en mancha un plan Marshall para hablar de una metáfora tenemos que reconstruir lo que se va a destruir durante estos meses de confinamiento durante estos días tan duros en términos sociales y en términos económicos en ese momento parecía una cosa estrafalaria e incluso hubo quien lo calificó de un excentricidad o de un radicalismo hoy está en boca de todos y eso es una buena noticia pero no basta con que esté en boca de todos hay que aplicarlo el plan Marshall supuso la movilización cada año de en torno al 5 y el 6% del proyecto interior bruto para la reconstrucción de las economías en Europa el proyecto que el gobierno trae implica la movilización de un 1,4% del producto interior bruto está bien que mencionemos el plan Marshall pero hay que multiplicar por 5 para estar a la altura hoy mismo el banco de España publica los datos sobre el impacto de las medidas fiscales en relación al proyecto interior bruto Alemania moviliza un 3,5% Corea del Sur un 2,9% España un 1,4% hay que multiplicar por 5 además porque ahora sí que no hay ninguna otra alternativa asistimos a un fenómeno curioso por el que el neoliberalismo antaño una ideología triunfante hoy se retira y simplemente no comparece hoy nadie nadie oye hablar de que haya que recortar más en sanidad o en residencias nadie nos dice eso de que lo privado es más eficaz nadie oye hablar de que hay que liberalizar más mercados de la mano invisible del mercado ni está ni se la espera ni sus más firmes defensores dicen hoy nada de ella hoy parece que simplemente no están y no comparecen decía Cal Smith que la norma no explica nada que es la excepción la que lo explica todo bien pues resulta que en momentos de excepción ¿a qué acudimos? en momentos de excepción necesitamos estado más fuerte necesitamos más servicios públicos necesitamos una comunidad más fuerte necesitamos instituciones que nos cuiden y necesitamos embridar el mercado poniendo un fin por encima de la especulación el fin de garantizar la vida y de proteger a la sociedad con este consenso con el aprendizaje empírico de que las medidas de 2008 no bastaron de hecho fueron contraproducentes y fueron más bien un coge el dinero y corre para rescatar a algunos que hoy se lava las manos y no nos quieren rescatar al resto con un consenso en la sociedad con un consenso entre los expertos con muchos recursos y permítanme que lo diga cuando estamos unidos y tenemos claro algo es claro que hay recursos es evidente que hay recursos nunca como hasta hoy ha sido tan evidente inmediatamente desnudamente política la economía como hoy en la que descubrimos que cuando hay recursos cuando necesitamos recursos esos recursos existen con todas estas condiciones lo que hace falta es determinación lo dije en esta misma tribuna al menos como Italia y como Francia por todas partes en todos los lugares donde la crisis está golpeando vemos a los más furibundos fanáticos del mercado correr a abrazar medidas de carácter y de orientación socialista sería una ironía estarán ustedes de acuerdo conmigo en que un gobierno encabezado por el Partido Socialista cuando los neoliberales corren a pedir medidas socialistas llegara tarde no se percatara o llegara semanas después pudiendo haber paliado mucho sufrimiento ¿por qué digo que las medidas son insuficientes? en primer lugar porque hay que pararlo todo y para que todo el mundo pueda parar todo el mundo tiene que poder parar con la tranquilidad de que mientras los españoles se recluyen el Estado cuida de ellos y en segundo lugar porque para que el paisaje que nos encontremos después no sea de devastación hace falta una política más ambiciosa no para que me guste a mí no para que le guste a más país o a eco sino para que no estemos aquí la semana que viene discutiendo de lo evidente porque nosotros podemos perder una semana pero las familias a veces no pueden perder una semana los autónomos no pueden perder una semana quienes han sido despedidos de su trabajo no pueden despedir una semana y para que nos anticipemos y no vayamos por detrás de la crisis vamos muy tarde en tema de alquileres es necesario cancelar los alquileres quienes le estén pagando a fondos buitres a multipropietarios o a bancos vamos demasiado tarde vamos tarde en los despidos está bien recomendar a las empresas que no despidan pero hay que prohibir que se despida hay que garantizar que nadie se queda sin ningún ingreso y eso se hace con un ingreso básico de emergencia hay que garantizar señor señor Errejón discúlpeme son las ocho y como representantes de los ciudadanos gracias a todos los ciudadanos gracias a todos los ciudadanos gracias a todos los ciudadanos